La cosita en el fucking remix Cada vez, cada vez Me siento triste cuando en el que todo alguien se muere Yeah, yeah, yeah Se acaban los retenes y se activan los weekendes Pa' ver si la suma vuelve Que la corona se celebra Porfa, oficial, no me vaya a parar la fiesta Que el que busca no lo veo Acá hay pura gente sana, no vaya a dañar el teteo Discúlpeme, señor oficial Yo tengo mi permiso pa' este baile, oficial La gente quiere plegar en el getto Tan cansada del eco de la bala y de los muertos Discúlpeme, señor oficial Yo tengo mi permiso pa' este baile, oficial El barrio tiene guerra en la calle No puedo descuidarme menos que mi mamitaje Señor oficial, mi barrio tiene guerra en la calle La bala es ciega y ese es el detalle Nunca falta el que maquina ni la loca que te raye Tu culo hasta que el problema estalle No tome en bronca, oficial haga su ronda Pero no me para el parking porque entonces se forma La calle está caliente y si la nueve detona Dentro de la disco no existe la rotonda En el getto a la una se prende el pase Comando no se pase de meldo, no quiero andar por ahí La plena suena en la guía, le se complace Deje que se desplacen que los bebes también quieran fluir Cero si sueña que lo manen la guía, le la guía, le lo manen la multi en ribeteo ¿Cuál es el problema? No lo veo La gente quiere porque en la esquina lo guardan y el sistema se pone feo Chao, usted siempre con su rofeo Disculpeme señor oficial, aquí tengo mi permiso pa' mi baile oficial Yo tengo controlado mi getto, ya no se escucha los ecos de la bala y de los muertos Disculpeme señor oficial, yo tengo mi permiso pa' este baile oficial El barrio tiene guerra en la calle, no puedo descuidarme menos que me van detrás Todos los días en la calle, siempre hay una guerra, una matadera, una metralladera Y todo mundo caminando con su vaca, ya estoy cansado de ese paca, paca, paca Oficial no me pare el baile, que tan contento es en el barrio los chacales Hay buco guaro, buca pinta, hay buca hiale, por favor no me pare el baile Disculpeme señor oficial, yo tengo mi permiso pa' este baile oficial La gente quiere play en el getto, tan cansada del eco de la bala y de los muertos Disculpeme señor oficial, yo tengo mi permiso pa' este baile oficial El barrio tiene guerra en la calle, no puedo descuidarme menos que me van detrás No ves como antes, siempre hay problema en lo baile Ya ni revisan en la entrada, los chacales en la disco Siempre portan su pistola, siempre la portan y Es que en el barrio, siempre hay un funeral Por el chamba y la inventé, siempre dio el danza Y enseguida me echaron la policía La fucking cuchita Sean todos bienvenidos al party de Japanese y la cuchita No se lo pierdan Yapa LH La produza La R en la tinta Brrrr 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 Brrrr